Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a Polina Gagarina interpretando la canción Cuco. Me han recomendado muchísimo que reaccione a Polina Gagarina, no la conozco aún, así que va a ser mi primer reacción a ella. Me dijeron que es una cantante rusa excelente, así que si les parece no perdamos tiempo y vamos a la reacción. Ya saben que para no tener problemas de copyright debo ir cortando el video y analizando de a segmentos. Bien, antes de iniciar les quiero comentar que no encontré una versión subtitulada así que acá tengo la letra para ir leyéndola, vamos a tratar de sincronizarla a ver si lo podemos lograr. Y ya saben que ustedes pueden activar los subtítulos que yo voy a ir subtitulando todo, ¿sí? Qué bella, qué sella, recién que la acaban de enfocar, hermosa, me encanta. Bien, lo que está diciendo la letra hasta acá es ¿cuántas canciones me quedan por escribir? Dime, cucú, cántame, ¿en dónde debería vivir? ¿en la ciudad o en las afueras? ¿Debería ser como una roca o arder como una estrella? Una estrella. Eso es lo que va a terminar de decir ahora. Guau, en la voz de ella está utilizando mucha breathy voice. Este aire entre las cuerdas para dar esta calidez y este sentimiento que nos está transmitiendo. Tiene una voz muy dulce. Hasta acá está cantando en sus medios graves. Todavía no hemos escuchado notas agudas, así que vamos a seguir un poquito. La letra hasta acá lo que agregó fue Sol mío, mírame, mi palma se ha convertido en un puño Y si aún te queda pólvora, dame fuego, hazlo Guau, la letra es pesada, tiene un contenido denso, un poquito oscuro Y esta templanza que tiene ella a la hora de interpretar Y estos sonidos profundos la acompañan perfectamente Y nos llega, nos llega de verdad ¡Gracias! Bien, acá ahora sí logró despegar, hizo un despliegue vocal más importante Oímos sus agudos, la activación de la máscara de este sonido adelante Y percibimos un tuán un poquitito nasal El tuán es la activación del esfínter ariepiglótico Que hace que proyectemos la voz de esta forma Y ella lo tiene activado un poquitito nasal Que imagino que es una de las características de su voz La letra lo que nos dijo hasta acá en esta parte fue ¿Quién me seguirá en este solitario sendero? Los fuertes y los valientes eligen terminar su vida con la cabeza en alto dentro del campo de batalla Solo unos pocos permanecerán en nuestro pensamiento Serios, en posición de firmes y en armas Fuerte esta letra realmente Como siempre digo cuando leo estas cosas Y la realidad que nos está tocando vivir hoy Que es algo impensado y completamente indeseado Es muy triste Y ahora ella cantando con este dolor y con esta fuerza Es imponente Acá llegó a tocar un do cinco Está haciendo un belt súper limpio, divino Muy claro, la verdad Se escuchó impecable Y acá nos va a volver a cantar el estribillo Que decía Sol mío, mírame Mi palma se ha convertido en un puño Y si aún te queda pólvora Dame fuego, hazlo Como vimos la apertura vocal En esa nota sostenida Donde hay una presencia de apoyo De soporte Para poder hacer esa nota regular De esta forma Maravillosa ¿De esta forma? 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 Es muy dulce, tiene una voz muy dulce Que en esta parte nos dijo Ahora en dónde estás, voluntad mía Ahora quién te está dando ese preciado amanecer Respóndeme La vida es buena, la vida es buena y mala sin ti Mi cansada cabeza y mis frágiles hombros están siendo azotados Y ahora nuevamente va a terminar con el estribillo de Sol mío, mírame Mi palma se ha convertido en un puño Y si aún te queda pólvora Dame fuego, hazlo Guau, hizo una especie de melismas Bajando y subiendo a la misma nota Hizo una concatenación de este efecto que quedó divino También algo que quiero mencionar Es que noto que todas las tomas de respiraciones las hace nasales Que es algo correcto Cuando uno tiene la posibilidad de hacer la toma de aire nasal Es lo mejor Sigamos Guau Está haciendo un Mi 5 en ese belting Pero se escuchó súper limpio, súper prolijo Guau, chicos Qué colocada la nota Qué bien clavada Completamente afinada Y priorizando un poquito estos armónicos graves Para darle este cuerpo a la voz Y esta potencia Guau No hay otra palabra para describirlo más que guau Realmente tiene una voz maravillosa Es una intérprete magnífica Nos ha dado una interpretación divina La música es muy bella Así que me voy más que satisfecho Me ha encantado Bueno amigos Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Me ha encantado conocer a Polina Es una cantante maravillosa sin dudas Y tengo ganas de conocer más de su material Así que si quieren que reaccione a otra canción de Polina O quieren que conozca a cualquier otro artista Me lo dejan en comentarios Si aún no se suscribieron Por favor denle click al botón rojo Y activen la campanita Para enterarse de cada vez que subo un video Síganme en redes sociales Y nos vemos la próxima Para seguir compartiendo mucha más música Chao